¿Qué tal amigos? Hipólito Delgado por aquí, en esta ocasión continuando con mi serie de videos de mi casa con HomeKit. En esta oportunidad, en este episodio, le toca el turno a el timbre inteligente que seleccioné, que se trata del Wimo Smart Video Doorbell. No había muchas opciones disponibles, estaba básicamente esta y una versión de Logitech. Decidí irme por esta porque Wimo es propiedad de Belkin y Belkin es una marca que siempre me ha parecido que es muy buena y siempre ha trabajado muy de la mano con Apple y por esa razón me fui por esta opción. No sé si será mejor que la versión de Logitech, pero es probable que tengan exactamente las mismas funciones ambos, pero en este caso me fui por la opción de Wimo. Empezando por lo que incluye en la caja, bueno, básicamente incluye todo lo necesario para su montura. Pero cuando digo todo es que literalmente trae hasta el destornillador, trae la mecha, como le dicen por lo menos aquí, para hacer los hoyos en la pared si fuese necesario. Trae los tarugos, tornillos. Trae también una base si queremos colocarlo un poco inclinado. Trae un manual bastante completo, o sea que básicamente todo lo que esto trae en la caja es todo lo que necesitamos para montarlo prácticamente en cualquier superficie en tu casa. Respecto a la instalación, no es muy sencillo. Mi recomendación es que busquen a un electricista si ustedes no son muy dados a bregar con esos asuntos. Pero para que sepan, lo ideal es que si tienen una instalación de un timbre tradicional, usen exactamente esa instalación. De esta manera es mucho más fácil porque ya viene directamente con la energía y pueden hacer sonar el timbre de la casa con este dispositivo. Si no, hay más modos en que se pueden instalar. En el manual están todos explicados. Yo usé otro modo, básicamente pasarle energía a través del puerto USB, micro USB que viene incluido. Y no usé el sistema de timbre que tenía porque por alguna razón no me funcionó. No sé si es que eso funciona con los sistemas de timbre de Estados Unidos. Pero sí, se me hizo fácil, claro busqué un electricista, se me hizo fácil pasarle la energía porque usó la del timbre anterior. Aunque él tuvo que hacer unos cuantos ajustes en la caja de breakers. Pero en resumen, si ustedes no saben bregar con eso, lo ideal es que busquen a un electricista para que lo haga de manera sencilla. En el manual explica cómo hacerlo y él lo va a entender. Ya en cuanto a configuración, sumamente sencillo y como es un timbre basado en HomeKit, no necesita que descarguemos ninguna aplicación del fabricante. Incluso si bajan la aplicación del fabricante, no van a poder instalarlo porque solamente se puede hacer a través de la app de Home de Apple. Lo que es una ventaja porque eso significa que no tenemos que sacar ningún usuario ni registrarnos en ninguna página ni en ningún lado. Simplemente vamos a la aplicación Home de Apple y este es todavía más sencillo porque no hay que escanear un código QR ni nada. Simplemente con acercarlo al timbre luego de que ya tiene energía y está listo para configurarse. Entonces a través de NFC este lo detecta e inicia la configuración y lo vemos en nuestra aplicación de app como una cámara adicional. Y así mismo es, cuando lo tenemos ya funcionando, funciona como les dije, tal cual como una cámara de seguridad. Pueden ver el feed en vivo en cualquier momento, pero en este caso al ser un timbre para una puerta que queremos ver la persona completa que está parada en frente al timbre. Entonces el formato es vertical y tiene un ojo de peso, un ultra gran angular que hace que la persona que está frente al timbre, aún estando a unos pocos metros, dígase uno o dos metros de distancia del timbre, este se ve completo en la pantalla. Y aunque tiene cierta distorsión por ser un gran angular tan amplio, realmente se ve muy bien. En ambientes de mucha iluminación como es este caso que cuando es de día está obviamente bien iluminado y cuando es de noche tiene luz. Se ve bastante bien, aunque tiene también un modo de visión nocturna en el caso de que lo vayamos a colocar en el exterior de una casa donde no haya iluminación. Entre las funciones que este tiene, bueno, tienes todas las de una cámara de seguridad que funcione con HomeKit. Dígase que graba con detección de movimiento, podemos hacer stream en vivo de lo que está sucediendo, te notifica si hay algún movimiento fuera de, bueno, frente a la cámara, a tu celular y bueno, a todos los dispositivos que tienen en pantalla. Y usa la encriptación de iCloud. O sea, eso no lo ve ni el fabricante ni nadie. Eso está directamente en tu iCloud completamente encriptado. Ya entonces en cuanto a funciones de timbre, automáticamente una persona toca el timbre. Entonces yo lo tengo configurado porque te da la opción de que suene el timbre de la casa si hubiese hecho esa instalación o que también suene en los dispositivos como los HomePods. Yo quité que suene el timbre porque yo no lo hice con esa instalación. Solamente puse que suene en los HomePods y automáticamente alguien toca el timbre en los HomePods de mi casa, que tengo cinco, uno en cada habitación y uno en la cocina y también en la sala. Entonces me dice que está sonando la puerta, pero lo mejor de todo es que como utiliza las tecnologías de iCloud, detecta también quién es que está. Si este está obviamente en tu galería de fotos, te dice que está sonando el timbre y que probablemente sea X persona. Vamos a ver el ejemplo. Además, si tenemos por ejemplo dispositivos como el Apple TV, también te va a notificar en la pantalla quién está tocando y podemos verlo de inmediato por esa vía. Es un timbre con interacción en doble vía, o sea, comunicación en doble vía, lo que quiere decir que podemos hablar a la persona y esta persona también puede devolvernos y escucharnos ambos. O sea, que puedo hacerlo incluso estando fuera de la casa. Si alguien toca el timbre y yo no estoy en la casa, en el celular, en el iPhone, me va a sonar diciéndome quién está tocando la puerta y yo puedo por esa vía ver a esa persona y hablarle. O sea, que eso lo hace un timbre bastante versátil. Hola, ¿cómo están? Voy a ir pronto para allá. Así que, si me voy a esperar, lo agradeceré. Bye. En cuanto a la imagen, es Full HD. Se ve bastante bien. Ustedes van a ver ahí en pantalla, como les dije, ultra gran angular, 223 grados de visión. Y una gran ventaja es que soporta tantos redes, 2.4 GHz, así como 5 GHz. Esto es sumamente importante, ya que al ser un dispositivo que se va a colocar afuera de tu casa, es probable que quizás el Wi-Fi, si solamente tienes 5.0, no llegue hacia la distancia que lo necesitas, pero sí va a llegar la 2.0. En mi caso, como ustedes pudieron ver en un video anterior donde les explicaba que Wi-Fi tengo, tengo ambas opciones. Lo que quiere decir que este timbre se va a conectar a la mejor opción que llegue hasta ahí afuera. Y esto además, obviamente, se puede compartir con los demás miembros de tu familia si los tienes configurados. Hablemos por último de su costo, que ahí hay algo importante. Cuando yo lo compré, ese dispositivo costaba por encima de los 200 dólares, pero por alguna razón, Wi-Fi lo ha bajado considerable de precio y ahora se puede conseguir por 79.99 en Amazon con envío gratis de un día, si ustedes tienen Amazon Prime. Así que ya saben, señores, espero que les haya gustado este dispositivo para complementar mi casa inteligente con HomeKit, que miren ahora cómo se ve luego de varios episodios donde ustedes han visto que he tenido cámaras de seguridad, que tengo todos los aires conectados a esta app, así como algunas cosas de iluminación, y se va llenando cada vez más y mi casa se va volviendo más inteligente. Así que espero que se suscriban para que vean los demás videos que vienen por ahí porque esta serie aún no se acaba. Si tienen alguna pregunta o comentario o que quisieran que fuera lo siguiente que incluyera en mi casa con HomeKit, déjenmelo en los comentarios y yo trataré de complacerlos. Así que suscríbanse a mi canal como les dije, denle un like a este video, nos vemos en el siguiente.